Bastaron tres días para reconstruir tu templo, Señor Llegaste al mundo encarnando tu vida Para que quedara la lección entendida Y con el ejemplo enseñarnos Cómo servir al hermano Venciste a la muerte entregando tu vida Y ahora has dado al nombre una salida Para no vivir en pecado Es por tu amor que has venido Para salvarnos Vive el Señor, pues resucitó Que viva por siempre el perdón Vive el Señor, pues resucitó Que viva por siempre el amor Sembraste en el hombre la esperanza de vida Para que siguiera con tu obra divina Del mundo seguir anunciando Que vives por siempre reinando Tu Espíritu Santo Espíritu Santo es ahora el guía Para continuar con la enseñanza adquirida De cómo debemos amarnos Con toda la enseñanza adquirir tu vida Con toda el alma, Dios Padre Que viva por siempre el perdón Que viva por siempre el amor Que viva por siempre el amor Salve por siempre el amor En el olvido de tinelar